Y esta conferencia, si no fuera porque me han sobornado con chiquillo, no sé qué historias, le hechazo, valdría mil euros, con todas las horas que le he echado, mil euros. Luego os me diréis si hubiera merecido la pena pagarnos. Y si queréis pasar un plan de marketing entero, os va a costar 4.800 euros. ¿Parece caro? ¿Alguno que le dante la mano? Parece caro. Vale, carísimo. Vale, seguimos. Quedaros con esas cifras en mente, ¿vale? El techo de cristal. No sabéis lo que es el techo de cristal. El techo de cristal es un salario, un techo de cristal, invisible que nadie ve, que es lo máximo que puedes ganar en Madrid. En Burgos, supongo que muchos menos. Lo siento. Si te quieres dedicar a la informática desde un punto de vista exclusivamente técnico. Es decir, quiero programar. No quiero llevar gente. Solo quiero programar. O administrar sistemas, o lo que sea. No hay más que esto. Siempre lo digo. Yo conozco a uno que es consultor SAP y gana 120.000 euros. Sí, bueno, vale. De acuerdo. Influye en la mediana. Pero en la mediana estaría fatal. Eso no existe. Eso son excepciones. Yo me muevo en congresos de informática. Conozco a gente que está en grupos de metodologías ágiles. Todo tipo de cosas. La gente que más se mueve de Madrid. De los mejores técnicos. Pura élite. No ganan más que esto. Es así. Y los pocos que lo ganan. Y os hablo de gente con 10 años de experiencia programando. Lo ganan porque se lo aburran mucho. Muchísimo. Así que tened esta cifra al medio. Y eso es lo que se supone que podéis llegar a ganar si trabajáis por cuenta ajena y sois muy buenos técnicos. ¿Os parece un buen salario? Sí, ¿verdad? Vale. 40.000 euros. Esto es algo que nunca tenemos en cuenta. Realmente a la empresa le cuesta 60.000. No sé si esto lo sabíais. Normalmente, bueno, hasta el máximo de tu base. Puedo hablar. Es que he hecho muchas nóminas. Las he programado. Digamos que es un 30% de tu salario el coste de seguros sociales de la empresa. Esos 60.000 euros no incluyen tu ordenador, ni el espacio que tú ocupas en una oficina. El alquiler está muy caro. A mí también. Ni la electricidad. Ni que te pongas mal. Ni tus cheques de comida, si los tienes. Ni mil historias más. ¿Vale? Esto es lo que te cuesta la empresa tu salario de 40.000 euros. Si tienes un calendario laboral de 220 días, veréis que cada día vuestro, si consigues este salario, va a valer 273 euros. Cada día que trabajáis. Y que vuestra hora, va a ser 34 euros. Ya estamos pescando a los 60 euros, ¿eh? Todo esto sin poner ordenador, ni electricidad, ni nada de nada, teniendo en cuenta que vosotros tenéis una salud enorme. Y que no faltéis nunca al trabajo. Pues a eso, tenéis que sumar. Que si eres autónomo, estás en una empresa, y cometes el error de resfriarte, recordar a mí, en España, un autónomo, no puedo resfriarte. No cobras. Nada. Cero. Ni mil. Ahora han sacado que, bueno, puedes pagar un poco más, y que pagan tus días de abajo. Pagan hasta el porcentaje de una FIFA. Desde luego no haces. Tampoco tienes oficina. No la tienes. Y además uno te diga, bueno, pues, trabajas en casa. Es genial. Yo trabajo en casa. Lo primero que implica trabajar en casa, y mi mujer también trabaja en casa, es que la salud mental de mi mujer, es esto, sería muy afectada. Porque me soporta todo el día. Pero además de eso, llamarme loco, pero suelo poner la calefacción, sobre todo ahora. Y la calefacción cuesta. Y lo que han encendido todo el día, cuesta. Y las llamadas, cuesta. Porque llamo desde mi teléfono. ¿De acuerdo? Y el internet me lo pago yo. Luego tenemos el tema de la gestoría. No sé si alguno ha aliviado con la administración española. Pero es un tema farcoso. Un tema complicado. Pues si no quieres perder muchas de esas horas que cobras al pastizal de 60 euros, os recomiendo que os hagáis con una gestoría. Lo van a hacer mucho mejor que vosotros, y probablemente tendréis muchas menos inspecciones fiscales. ¿De acuerdo? Y eso hay que pagarme. Os cuento lo que pago yo al mes. 250 euros. Solo de gestoría. Y encima, mi abogado es amigo mío del colegio. Y además, ya tenéis preciado fiscal. ¿Por qué cometo el error de facturar fuera de España? Y diréis, ¿y qué? Estás exportando. Efectivamente, amigos. Pero las facturas de fuera de España no llevan IVA. Y al no llevar IVA, a poco que me compre una impresora, y me deduzca el IVA, porque es algo profesional, Hacienda me tiene que devolver IVA. Y eso, normalmente implica a final de año, te vamos a hacer una inspección fiscal. Porque eso de exportar, eso de exportar no se está bien. Eso es... algo estás haciendo. Así que, 250 euros, bueno, me dan algo de despeguridad, pero muy bueno. Lo siguiente es encontrar clientes. Una cosa que tu empresa, bueno, no te preocupes, ¿verdad? Te pagan todos los finales de mes, tienes tu nódico. Pues aquí no. Aquí tienes que buscar clientes. Que consume tu tiempo, por cierto. Consume tu tiempo. Bien. Después de todo esto que os he contado, tenemos 34 euros, que es lo que realmente cuesta tu hora cuando eres un trabajador por cuenta ajena. Y los 60 euros, que pretendo cobrar yo por cuenta propia. No sé si ahora, después de todo esto, os parece que la diferencia es tan elevada. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero yo no me voy a meter ahora a decirles lo que tenéis que pensar, si pensáis que yo soy caro, si soy barato, si está bien ser autónomo o no. Es una cosa que tenéis que pedir vosotros. Ser autónomo tiene muchas cosas buenas. Para empezar, puede rechazar clientes. Me parece increíble. Incluso proyectos. Puede hacerse gusto. Así que, no es una mala cosa. No me estoy quejando, ¿vale? Simplemente os digo que la diferencia no es tan elevada. Así que podemos llegar a la conclusión de que 40.000 euros está bien. Pero si miras cómo está el sector fuera de España, veréis que los informáticos cobran no eso, sino mucho más. En España, 40.000 euros es un gran salario, vosotros mismo lo habéis dicho. En Alemania es prácticamente lo que cobra un programa más jubileo. Nada más que jubileo. No es que me lo invente, ni que tenga ninguna estadística absurda. Es que tengo un compañero de trabajo que es alemana. Y me dice, oye, salimos de la universidad ganando 30, 36.000 euros. Es que en Alemania todo está más caro. No es que pagan más impuestos. Yo he vivido un año en Suiza. No se conocéis. Suiza. Chocolate, por lo menos, ¿os suena? A vaca mienta. Yo he vivido en Suiza. Es el país, yo creo que con mayor nivel de vida del mundo. Un compañero gana 4.000 euros a mes. ¿Vale? Oficialmente para el Estado Suizo, que vivía con mi novieta entonces, oficialmente yo era pobre. Y me fui dos semanas de vacaciones a Creta, a la primera línea del año. En Suiza pagan un 12% más o menos de impuestos. Un programador puede ganarte 8.000, 9.000, 10.000 euros al mes. ¿Vale? En Alemania, pagamos algunos impuestos. Bueno, pero es que cuesta todo más caro. Sí, claro, cuesta todo más caro. Es que la comida vale el doble. Pero es que los salarios no son el doble. Que son el cuatril. ¿Vale? Que no nos engañan. Parece que cobramos que 40 millones es un buen salario. Bueno, si es un buen salario, ¿por qué fuera ganar más? ¿Cómo consiguen pagarles más a los programadores? ¿Cómo lo hacen? Porque no son ya rentables. Los programadores tendrían que estar todos en España, porque aquí los programadores son más baratos. Bueno, la diferencia, el ki de la cuestión es el servicio versus el producto. Vosotros iréis a hablar de industria informática. Industria informática, la industria informática española, la industria informática española. Normalmente, cuando hablamos de industria, una industria se caracteriza porque produce algo, ¿verdad? Crea algo, un producto, un valor, algo a vender. Pero la industria informática española no produce apenas nada. ¿Por qué? Porque está basado en servicios, no en producto. ¿Vale? ¿Conocéis muchas empresas que digan, yo hago esta herramienta y luego la vendo en España y en el resto del mundo? ¿Conocéis muchas empresas españolas de software que aman eso? Panda, por ejemplo, que tiene un antivirus. Unos héroes que tenéis aquí mismo en Castilla y León, que son plásticos SM, que hacen un control de versiones brutal y buenísimo. Esos sí que son gurús. Están tan, tan, tan dedicados a trabajar que apenas dan charlas. Y son de aquí, de Castilla y León, no de Silicon Valley. Pero poca cosa más. Tradicionalmente en España, la industria informática lo que hacía era prestar servicios. Pero si te hago un proyecto, un proyecto, un proyecto, vale, hazme un proyecto. Pero el proyecto, lo malo del proyecto es que el proyecto no escala. Si te mandas a un tío a hacer un proyecto, y hemos dicho que te cuesta un buen trabajador 34 horas la hora, y tú como empresa quieres llamarme también loco, tener un mínimo beneficio, vale, aquí casi un 10, un 20, un 20%, pensando en que ese tío a lo mejor no está asignado el 100% del tiempo. Y tú le tienes que seguir pagando la nómina. Y que a lo mejor se pone mal. Y tú le tienes que seguir pagando la nómina. Y que se va de vacaciones, lavadas. Y tú no cobras por él. Porque llamarme loco, pero quieres cobrar por esos 24 euros, a lo mejor 60. Eso no escala. Si el tío no está trabajando, no puedes cobrar por él. Si el tío se pone malo, no puedes cobrar por él. Y si se va de vacaciones, no puedes cobrar por él. Bien, la diferencia con un producto es que sí escala. Decía que yo trabajaba en Atlassian. En Atlassian, el ingreso medio por ingeniero, o momia, es un millón de dólares. ¿Vale? Por cada ingeniero que viene a la empresa, la empresa ingresa con un millón de dólares. Con un millón de dólares, evidentemente, sí que tienes margen para pagar a la gente lo que quieres. ¿Y por qué les pagas más? Les pagas más porque quieres a los mejores. ¿Y por qué quieres a los mejores? Porque haces producto. Y cuando haces producto, tu cliente eres tú. Así que quieres el mejor código. Porque no vas a vender ni un mantenimiento correctivo, ni evolutivo, ni nada. El producto eres tú. Quieres lo mejor. Porque como hagas un código que sea una práctica basura, el que se va a poner eso vas a ser tú. Y por eso quieras a los mejores. Y ahora empezamos a hablar de Silicon Valley, que si Google paga, que si no sé qué. Todas estas historias que nos llegan, rum, 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 rum. Que es muy sencillo, señores. Que es muy sencillo. Que no es Silicon Valley. Que no son los americanos. Que tontos no son. Un americano no quiere pagarle a un ingeniero cien mil dólares. Quiere pagarle, si puede, diez mil. Le paga cien mil por pura oferta y demás. No hay más. Y les paga cien mil porque ahí hay mucho producto. Muchísimo producto. ¿Vale? Así que esto, tenerlo en cuenta. Tenerlo en cuenta. El ingreso medio por ingeniero. Esto es algo que en España no es tener casi nunca en cuenta. Y el problema sí es de las empresas, seguro. Pero también nuestro. De los programadores, de los técnicos. Porque si queremos tener una industria del software, de verdad, debemos empezar a preocuparnos por cosas como estas. Por crear producto. Sobre todo, por ejemplo, hoy soy de Burgos y busco trabajo en una empresa de servicios. Que os aseguro que va a cobrar por vosotros mucho menos que una empresa de Madrid. Seguro. Y que por lo tanto va a cobrar, o sea, va a pagaros mucho menos que una empresa de Madrid. Así que, pensad que a lo mejor lo que tenemos que hacer es crear producto. Ya veremos a ver si se puede hacer o no. ¿Cómo se consigue ingresar un millón de dólares por ingeniero? O diez, o quince. Hay empresas que consiguen más. Bueno, pues esto que mencionía es el modelo de negocio monia. ¿Y cuál es el modelo de negocio monia? Un modelo de negocio que te permite ingresar dinero que te estás durmiendo. Buscar eso en la vida. Es lo que yo he hecho. No lo he conseguido, pero estoy en el mundo. ¿Cómo puedes ingresar dinero estando durmiendo? Es increíble. Bueno, primero con la venta de licencias. Si tienes un producto, aunque no un proyecto, puedes vender licencias. Y si la licencia es la venta de internet, estás dormido, te levantas y te he vendido cinco licencias. Soy más rico que cuando me acosté. Suscripciones. Hay modelos de negocio, por ejemplo Spotify. ¿Vale? Que funcionan con suscripciones. Tú cada mes pagas un poco, pagas un poco, pagas por uso. ¿Vale? Formación. Tienes un producto, no un proyecto. Seguro que conoces un montón de proyectos de software libre o de productos de software libre. Vale, pues esa gente normalmente está soportada por una empresa profesional que vende formación. Si tienes un producto, os aseguro que vais a tener alguien que os va a pedir. Vale, vale, es fantástico. Pero no me voy a leer tu manual. De ochocientas mil páginas. Te vienes y me lo cuentas y te lo pago. ¿Vale? Tienes la formación y dices, no, pero eso no escala. Tengo que ir a la formación. Error, amigos. Te puedes grabar el vídeo y puedes hacer mil cosas. Y está funcionando. Y se ve bien. Documentación. Veréis mil casos de gente que te da una documentación básica y la buena la das. Bien sea en forma de vídeo impreso. Bien sea en forma de acceso a X parte de la web que antes no veías. ¿Vale? Y mira, está funcionando. Funcionando con tu producto. Con un proyecto es todo lo que te olvidas. Va todo incluido en el paquete. Royalties. Montar un producto es genial. Pero si montas una plataforma, mejor. ¿Qué es una plataforma? Una plataforma es algo sobre la que otra gente puede desarrollar. Ejemplo. Twitter. Ejemplo. Facebook. ¿Alguien sabe por qué Facebook triunfó? Si veis la película, en la red social, os dirán que es porque lo hizo en universidades de Intel, que aquello prendió y quedaba prestigioso y demás. Fantástico. Fantástico. No le daba ningún. Ni un... ¿Sabéis lo bueno que tiene Facebook? Que no tiene 20. Por ejemplo. Por lo menos hasta ahora. Que es extensible. Que tú puedes tomarte tus propias aplicaciones para Facebook. Tú. Es decir. El idioma es genial. Hay un tío, un tercero en Burgos, que está creando contenido para mi red social, sin que yo le pague ni un duro. Gratis. Y si lo hay en Burgos, créanme que lo hay en Murcia, lo hay en Alemania, y lo hay en Hong Kong. Bien. Perfecto. ¿Y cómo saco yo de ahí directo? Hombre, pues si, por ejemplo, Zimba. No sé si eso no hará, pero... lo de Farmy y todo esto, de la granjita. Si cobra pasta, por micropavos, yo de esa pasta me llevo algo. Royalties. Si yo tengo un producto como Gira, de Atlas, que es un gestor de tareas, y tú te quieres crear un plugin en la Gira y venderlo, ¿qué le puedes hacer? Yo me llevo una parte. Si yo me llamo Apple, y te pongo una tienda que se llama Apple Store, y tú vendes aplicaciones ahí, yo me quedo con una parte. En concreto, con el 30%. Negocio redondo. Publicidad. Tienes un producto, y aunque os caiga increíble, hay productos que llevan publicidad. La aplicación que yo uso gratuita, en mi iPhone, que se llama Ecoform, no la he pagado, y me incluso a un barrio de publicidad. Porque los anunciantes pagan, por supuesto. Es un producto, y su buen negocio, lleva publicidad. Os aseguro que el tío de Ecoform duerme por las noches, y cuando se levanta, es un poco mal. Y luego os baja. Vale, es otra palabra en inglés. Lo que aquí se llama merchandising. Hay productos, que son tan buenos en marketing, que dejan de tener usuarios, para empezar a tener fans. No sé si conocéis alguno, Ivernote. ¿Os suena? El icono es un elefante. Básicamente, es una aplicación que te permite tomar notas en cualquier lado, sin optimizarlas, capturar páginas web y demás. En la rehost. Bueno, pues, esta gente vende camisetas de su empresa. Es como si Transporte el Manolo vendiera camisetas y te las cobrara por llevar Transporte el Manolo. Y la gente lo paga. De hecho hay una startup, startup, que va de vender camisetas de startup modernas. Y la gente las cumple. Otro modo. Vale. Y pasamos a la parte del marketing. Yo, cada vez estoy más enfocado en marketing. Soy un loco del marketing. Me encanta el marketing. Y creo que en informática, desde luego, en muchas carreras no se sabe absolutamente nada de marketing cuando sales a la calle. Absolutamente nada. De hecho, es triste, pero en pleno siglo XXI hay que poner este slide porque la gente todavía no lo sabe. La gente normalmente asocia marketing con publicidad. No tiene nada que ver. La publicidad es una parte del marketing. ¿Vale? Y el marketing es necesario si queremos vender un producto. Si queremos tener un producto. ¿Qué es el marketing entonces? Si no es publicidad. El marketing es cualquier cosa que acerque nuestro producto a los clientes. Para empezar, es lo que nos dicen si tenemos clientes y cómo son los clientes. Os aseguro que mucha gente en España, hay muchos técnicos capacitados y voluntariosos que se pueden hacer aplicaciones. Sin saber, para empezar, sin hacer un mínimo estudio de mercado para saber si tiene mercado. Oye, ¿tienes competidores? ¿Tienes algún competidor? Incluso uno te dice, no, no, no tengo ninguno. He triunfado. Error. Porque cualquier cosa que esto ocurra, cualquier cosa se lo ocurre a alguien antes. Y si no lo hay, mosqueate. Mosqueate. Porque probablemente sea que no merezca la pena, que nadie pague por ello. ¿Vale? Los estudios de mercado son parte de marketing. Tal cual. De aquí muchos estudiáis informática. ¿Cuánto se debe hacer páginas web? No, bastantes. ¿Cuánto sabe lo que es un test AB? ¿Soy una persona? Bien. ¿Qué es un test AB? Oye, quiero que me hagas una tienda en internet. Temas como SEO, conservamiento y demás, os sonarán súper alejados. Cosas de marketing. Cosas que tiene nadie en la informática. Los de marketing. Que nos venden, que viven del cuento. Pues el test AB, y hay aplicaciones hechas solamente para eso. Te pongo una versión de mi página web. Te pongo otra versión de mi página web. Lo hago de manera aleatoria. Y veo a ver cuál funciona mejor. ¿Por qué? No hay más el disclaimer de nofa que ni idea. Porque no tengo ni idea de lo que va a funcionar. Ni idea. No nosotros. Los americanos tampoco. Y como no lo saben, prueban. Bueno, pues eso es una cosa de marketing. Saber lo que funciona y lo que no. Vale. Tengo una aplicación. ¿Y cuánto cobro? Pues no sé, chicos. Pues... Tiramos los dados. Pues el marketing también se encarga de hacerte cuánto puedes cobrar. ¿Cuánto está la gente dispuesta a pagar? Venga, voy a cobrar 5 euros por mi superaplicación de control de dietas en internet. Vale, perfecto. Bueno, pues el marketing te dirá también. Oye, mira, como aparte de pedir que a la gente los de dinero tengamos que cobrarle, te voy a decir, te voy a hacer una estatificación de dónde va el dinero. Es que mira, ¿cómo quieres cobrar? Quiero cobrar por SMS Premium. Y la gente mandando SMS. Bueno, pues prepárate a pagar un euro y medio por SMS. Así que de tus 5 euros, ¿vale? te quitas un dinero. Hostia. Bueno, pues... Bueno, pues voy a pagar por... ¿Qué me acuerdo? Voy a cobrar por... Por Paypal. Bueno, pues si vas a cobrar por Paypal, ya te puedes hacer una empresa como particular no te va a ganar. Para empezar. Paypal funciona bastante bien con cosas grandes. Pero te clava un 0,30, 0,40 de fijo por cada transacción. Y 0,40 más la comisión de Paypal, que puede ser 0,50 euros, que es un 10% de tu... de tu precio. Un 10%. Por eso también se trata del marketing. De saber cómo podemos cobrar a esa gente. Y mil cosas más. Lo malo de esto, y lo digo porque a mí me ha pasado, es que cuando empiezas en el estado de informática, todo lo que no ha sido un programador, un técnico de sistemas, a lo sumo, te parece tantamuso. Te parece tíos que venden motos. Tíos que... ¿Qué me están contando este informático? ¿Qué me están contando de SEO? ¿Desaparezco por encima en Google? ¿Y me estás contando que eso es mentira? Y el programador, normal, tiene una enfermedad terrible, terrorífica. Porque la mayoría de ellos no lo saben. Es una enfermedad que te va minando poco a poco, que se llama ego de programador. El programador piensa que es una especie de élite que nadie va a entender lo que está haciendo, ni siquiera se lo puede explicar al tío de marketing porque no lo va a entender. Porque es un tío de marketing que es un foco con otro coco. Porque no es un programador. Y que como tú, nada. Normalmente. De hecho, si alguna vez ves gente y le dices tío, esto que has hecho, esto es una mierda. Lo primero que te van a decir es... Míralo, que te lo voy a explicar. Te lo voy a explicar. Pero el ego de programador nos impide ver más allá muchas veces. Nuestro código es la hostia. Nuestro código es poesía. O sea, es inmejorable. ¿Qué me estás diciendo que me he declarado una variable dentro del bucle? Porque es así. He querido yo. Cosas. Lo primero que os digo es, por favor, no penséis que los programadores son los mejores que nadie. Porque hagamos... Porque ponemos ladrillos. Cuando se hace un edificio, si solo ven que hubiera tíos poniendo ladrillos y tíos poniendo ventanas o tíos vendiendo los pisos, el edificio no saldría. De hecho, no salían edificios. No me preocupo con la gente de marketing, pero sí me preocupo con otra gente que son los diseñadores. Si los programadores en España en el ámbito lo tenemos mal, joder, los diseñadores lo tienen fatal. Pero fatal. Porque cobran bastante menos que nosotros. Bastante menos que nosotros. Y además lo que yo hago es que los programadores normalmente les despreciamos. ¿Por qué? No sé. ¿Quién no ha sido conocido? Una página web me la hago. Yo. Yo maquetas en el medio. Y me hago DSS. Y me hago un formulario y hago... Va. Esta gente no sabe programar. Yo no sé hacer todo. Yo he hecho datos, yo he hecho tal... No. Error. Crash error. Vosotros vais a tardar en hacer una página web un día y la misma página web va a hacer diez veces mejor en una hora de un maquetador. No te digo ya a un diseñador que te enseña la página web. Así que por favor, como programadores, la misma humildad que pedimos a gente de gestión, por favor, tengámoslo con otro tipo de roles. y abandonar el demo del programador. El programador es un rol más. No es el rol que se ven en el desarrollo. Es un rol más. Diseño. Lo que os comentaba. Eh... Otro problema que tenemos en España. Problema. Es decir, se puede solucionar. No es un mal endémico. Es el tema del diseño. Normalmente invertimos muy poco en diseño. Muy poco en diseño. Y como programadores, tenemos bastante culpa de esto. Eh... Ojo, es que he hecho un programa de HP que es que es la repera. La repera. No sé cómo se puede hacer un programa de HP que sea la repera. Pero alguno lo dice. Eh... Bueno, es un programa de Java, es un poco mejor, que es la repera y está optimizando el algoritmo de tal. Bueno, es que va con 30 milisegundos menos clientes. Es que mira, la tengo, admito transacciones entre peticiones HTTP. Bueno, esto va a petar. Bueno, pues enséamelo. Le desean la página web y parece que lo han diseñado en Alemania del Este. Eh... Vale, bien, fantástico. No le va a importar a nadie tus milisegundos. A nadie. A nadie le importa que si, en vez de 100 milisegundos, estarán en 70. A nadie. A nadie. Ya te preocupará a ti cuando te has que explorar la aplicación. Pero a nadie, de pronto. A un usuario, eso le da igual. Le da igual a estar con la manoja, en Python, en Ruby, o si te lo has hecho, con FGIS. Le da igual. Así que por favor. Esto, a fuego. El interfaz es la aplicación. Para el usuario, lo que ve es la aplicación. Yo prefiero pagar miles y miles y miles y miles de euros en diseño y en usabilidad, que a lo mejor tampoco os suena, interfaz o experiencia de usuario, que en programación. Vale, va a ser un diseño brutal y buenísimo y tal. Y, luego, el típico programa voluntarioso, que si me has aprendido a Photoshop, que de ahí, vamos, hay que ser ya, vamos a la repera, te pone una página web que pesa un mega y medio. Y que no escala, si la gente comete la locura, de hacer un desmovil. Porque no tiene un diseño responsivo. Programar páginas web, bien, para todos los navegadores. Y el navegador, que es el sistema operativo del futuro, cuesta mucho. Mucho tiempo, mucho trabajo y pide muchas cosas. Hacer un diseño que funcione con Javascript, cuesta mucho. Cuesta mucho. Y el diseño, un buen diseño, cuesta mucho. Mucho. Así que, por favor, amemos a algunos diseñadores cuando encontramos a algunos, porque es muy difícil encontrar un buen diseñador. Muy difícil. Y, recordemos que la interfaz es la aplicación. Esto es así. Me da igual lo que tengas por detrás. Al usuario, el resto no existe. El resto no existe. Startups. ¿Sabéis de qué película está escena? ¿No lo sabéis? ¿Ninguno? ¿Sí? ¿Lo habéis oído? Jogos de verga. Si no lo habéis visto, ya estáis comprando. O sea, es imprescindible. Imprescindible. Si queréis que vuestro hijo sea un día informático, ponerle esta película. Startups. ¿Qué es una startup? ¿Si monto una empresa que vende camistas es una startup? No. ¿Pero y si vende camistas por internet es una startup? No. 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 No lo es. No lo es. No, al menos, como los americanos consideran que es una startup. La palabra clave de una startup es escalar. Es escalar. ¿Vale? Y ahora hablaremos un poco de qué es esto de escalar. Estaréis hartos de oír también por ahí un montón de ruido de room de inversiones de millones de euros en no sé qué empresa ridícula que hace tal, que no sé qué. ¿Vale? O sea, eso lo oímos todos. Un montón de ruido. Un montón de carcamusa. Lo respeto. Vale. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente hace eso? Lo que hacen los inversores americanos es buscar la escalabilidad. ¿Qué quiere decir? Un negocio que me cueste lo mismo. Costes fijos si tengo un cliente que esté un millón. Si tengo un cliente me va a comer los mocos pero como tengo un millón lo voy a petar. Eso es lo que gusta. ¿Vale? Cuando se meto en una startup depende del fondo de inversión. Pero normalmente van a buscar uno o veinte. Es decir, por cada dólar que meten buscan recuperar veinte. ¿Por qué? Porque de cada startup que invierten o de cada diez me parece que sacan una. No sé si es quince, más o menos. Así que necesitan ganar mucho dinero para poder ganar dinero. Porque la mayoría de las startups fracasan. Es así. No en España ni en Burgos. No, no. En Estados Unidos. Fracasan. Así que necesitan unos retornos de inversión brutales. y la única manera de que tu empresa de repente va a 20 veces más es con escalabilidad. Ejemplo. Idealista. ¿Lo conocéis todos? La web de búsqueda de que te casas. Idealista cuesta lo mismo. Con un cliente que contiene millones. Es una web. Pero sí, tienen que aprovisionarse y demás. Pero el hierro vale muy barato. Ahora mismo. ¿Vale? Entonces, si ahora de repente la lista tiene veintisiete millones de clientes más, si quieren expandirse a Hungría o que pongan un servidor más de cinco mil euros, ya les vale. Es más, se van a Amazon, pagan X al mes y ya está. ¿Vale? Eso es lo que se busca en una startup. Escalabilidad. Así que si queréis montar una startup en España y queréis buscar ese tipo de inversión, montad algo que sea escalable. Os pongo un ejemplo. Otro ejemplo. Hay miles, pero luego. Una web de venta de tickets de eventos. De entradas. Y un montón. Bueno pues, funciona igual que un evento que con veintisiete. O con dos mil. O con doscientos millones. ¿Vale? También habéis oído esto. Emprender internet es barato. Es baratísimo. Yo quiero montar un bar y me cuesta una pasta. Tengo que coger el local, tengo que hacer la obra, tengo que encontrar los camareros, buscar la bebida. Pues en internet, es baratísimo. De hecho me lo hago yo. Con mis manos. Vale. El que os cuente esto, ya os lo digo. Frase de gurú. El que os cuente esto, o no tiene ni idea, o se está cayendo. O sea, esto es radicalmente falso. Emprender internet es carísimo. Pero carísimo. ¿Vale? Ahora os explico por qué. Y vamos a hacer una reflexión. Los americanos tontos no son. Tontos no son. Y meten muchos millones de dólares en las startups. ¿Por qué? Para tirarlo y lapidarlo. Para comprar sillas chulas. También. Pero... Pero porque emprender internet es carísimo. ¿Por qué es carísimo? Porque cuando pones un bar, compites con los bares de la calle. Como mucho del barrio. Pero internet, compites con todo el mundo. Y si piensas que la gente va a llegar milagrosamente a tu página. Estás muy confundido. No va a llegar nadie. Absolutamente nadie. Luego te va a llegar un experto en serio. Y te va a decir. Yo te voy a tocar la página. Te voy a poner aquí unas keywords. Te voy a poner aquí unas cosas todas. Vas a aparecer en la primera página de Google. Y me vas a pagar 8000 euros. ¿Qué creéis? Que eso no lo ha hecho todo el mundo. Y no todos caemos en la primera página de Google. ¿Vale? Os podría contar cómo puede ser la primera página de Google. Cómo puedes conseguir usuarios. De hecho, en startups, una de las cosas que más importa es el coste de la gestión de usuarios. En el mundo de la bruja de internet, antes del 2000, había por ejemplo una empresa en España que era tipo Amazon, pero cutre, que te daba 20 euros por hacerte cliente. Para el primer pedido. 20 euros. 20 euros. Porque me salía rentable. Eso se me sale bien, claro. Se acabó. Eh... En vender internet es muy caro. Es muy caro. La publicidad en internet es muy cara. Si quieres hacerla bien, es muy caro. Os voy a dar algunas cifras también. Os daros algunas cifras más. Si te quieres anunciar en el mundo, elmundo.es, que es el primer periódico digital en España, por encima del país. Eh... El coste de tarifa son 50 euros de CPM. 50 euros cada mil impresiones. Ese es el precio de tarifa. Por la cadencia normalmente sueles conseguir 5,5 o 6. Casi un 90%, 80% del precio. Y bueno, es relativamente barato. No, no. Es carísimo. El coste por mil impresiones es más barato en la televisión, en la televisión, que en internet. No, no. Pero no, pues... Lo que sé. 45 euros salgo a mil veces. ¿Cuántas veces clicáis vosotros en tu mano? Muchas, ¿verdad? Así que para conseguir 10 tíos que vayan a tu web, y eso es bien, tíos. Que a lo mejor compre uno, tenéis que poner mucha pasta. ¿Vale? Para que compre uno. Emprender y emprender no es nada vale. Que os cuente eso, os está engañando o no tiene ni idea. La digo ni. Lo podéis poner. Vale. Bueno, pues... Vale. Me has contado todo eso y tal. Bueno, pues si tú lo sabes, un tío bajito, con bigote, su pobre... Todo el mundo lo sabrá. ¿Por qué no sale más esta cuestión en España? Somos tontos, somos peores técnicos, fuera programados como dioses, pues todos somos supermandas. Bueno, yo os puedo decir que trabajo en empresa internacional, he visto... He visto cómo programan, y hacen las mismas chatas de gente. Si no más. Programan igual de bien o mal que nosotros. De hecho, la ingeniería en España está... Tiene un nivel bastante alto, y estamos bastante bien considerados por él. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no sale más esta cuestión en España? Hasta ahora. Porque vamos a conseguir que salga más esta cuestión. Bueno, pues... Os he puesto una cosa que yo creo que es bastante dedicada. Eh... Lugic... Bueno... Techcrans es la página de referencia, techcrans.com. La página de referencia es porque hay versiones, startups sin compañía. Bueno, si la conocíais, está muy chula. Y Lugic es como la versión española. Me llama Javier Martín, que creo que vive en Toledo, y está detrás de varias iniciativas como, por ejemplo, Iniciador. Tenéis un iniciador en Burgos, por cierto. Eh... Es una especie de Techcrans a la española, ¿vale? De aquí. Bueno, pues ayer, a las 16 y 15 de la tarde, me cogí las dos páginas web, y dije, voy a mirar noticias de inversiones en startups, a ver cuánta pasta suelta cada una. El Lugic y el Techcrans, que es internacional. Y me encontré con estas inversiones. Y voy a apuntar los negocios. A ver si os parecen... de futuro. Full Group, es una empresa que quiere hacer investigación de mercado, marketing, a través de internet. Medias, publicidad en los móviles. Bueno, bien. Billion de Rack, eh... ¿Cómo se llama esta empresa que la han conocido alguien de Groupon? Groupon. Un grupo más. Un clon. Y también para vender, eh... lo típico como privado y demás, moda, eh... grandes marcas también de internet, con ofertas. ByteHunter. Eh... Para reservar mesa por internet. Eh... Ofertas de última hora para irte a... a cenar a un restaurante. Y Pax, es el Eloku para móviles. El Eloku es una plataforma para desplegar aplicaciones en Google. Bueno. Españoles. World of Meta. World of Meta. Es un poco como Time Rescue, no sé si lo conocéis. Es una aplicación que básicamente tú la pones en tu... y te dice, David, ¿qué has pasado el 25% del tiempo jugando con caminas? Tú verás. Y te puedes poner tu costo por hora, y te dice lo mucho o poco productivo que es. Que eso es Time Rescue. Y World of Meta te lo hace algo para ti. Y bueno, sí, está bien. Y está bien saber que... que estoy en el navegador y tal. Y aunque estoy en tus caminas, aunque estoy programando. No, pero es que lo bueno es que... eh... haya una versión corporativa que en vez de irte a ti, se lo hice a tu teléfono. Y... Y además, y te dice, bueno, mira, sí, puedes hacer el navegador, pero te voy a acapar esta página, esta página, esta página, esta página, esta página, la voy a contabilizar como tipo preferido. Por ejemplo, Facebook. ¿Vale? Eh... Tiene buena pinta. Y ahora, y ahora es un agregador de servicios y de cuentas bancarias. No sé si conocéis Mint, es la versión americana. se vendió por, no sé, cientos de millones de dólares. Básicamente, lo bueno de ahorro es que te dice, bueno, yo tengo esta cuenta y hago esto y eso tanto. Y te dice, vete a tal cuenta. Y el banco tal te paga por dirigir clientes. ¿Veisery? Con... Con socios de Castilla y León. Eh... Es una web de empleo. De la nevera roja. Hace algo parecido a White Hunter. Eh... Bueno, no. Bien. Lo que hace es, coger ver los restaurantes y que puedas pedir comida a domicilio. Evidentemente, te la pizza tiene para pegar a comida a domicilio. Pero, eh... cuando te vas a comer un lechazo, no. Pues con esto en teoría puedes hacerte tu restaurante, pero bueno. Tengo. Y... Gourmetter Lynch es un marketplace de productores de... de servicios gourmetter. De... de comida web. Entendemos. La pinta. Todo, ¿no? Bueno, pues, ¿cuánta pasta crees que metieron en este? En este. Yo me lo he visto, eh. Lo he puesto. Miradlo. Todo tiene buena pinta. Y ahora vamos a la realidad. La realidad. A Gourmetter le han metido un millón de euros. Vale. Y ahora dice que... que empezaron con 1,5 millones de euros. Y ves un asterisco que es más grande que... que la luz. ¿Vale? Eso es algo porque también pasa muchas veces que... aquí te invierte uno de estos inversores de internet españoles. y... te dice, no, yo te voy a poner esto. Y luego vas a pedir un crédito participativo. El típico crédito de Neotec. Que te da la administración. Que te triplica la inversión. Esta gente no tiene un millón y medio de... Pues tiene medio millón. Y dos créditos participativos de un millón. Que tienes que devolver. ¿Vale? O sea, sí, tiene un millón y medio. Pero la inversión real es medio millón. ¿Vale? Y esto lo vais a encontrar en muchos sitios. Igual lo vais a encontrar en muchos sitios. en muchas aceleradoras. O en cuadras de internet. O en concursos de startups. Que os dicen, nos damos un premio. Si ganáis este concurso, no tenéis vuestra idea. De 100.000 euros. Bueno, 100.000 euros ya hemos visto que con un salario de 40.000 euros no... 40.000 que son 60.000 costa empresa. No da para mucho. Pero luego damos 100.000 euros. Y luego cuando vas a recibir el premio. Pones la mano y dices, no, no, no. Realmente son 30.000. Otros 30.000 son el que calquilo en mi oficina. Y otros servicios de SEO. Que los contrataba antes. Hostia, eso no son 100.000. Yo no quiero tu oficina. Yo quiero trabajar en mi casa. ¿Vale? Esto lo vais a encontrar en muchos sitios de startups. No solo en España, sino en México. YS, 120.000 euros. La nevera roja. 400.000 euros. Y Movimiento Linux, 40.000. Es decir, ¿pueden pagar a un programador? Bueno, no. Pueden pagar a un programador un año. Pero no de 40.000 euros. Porque el coste de empresa es mayor. ¿Vosotros creéis que Gourmeto Linux puede construir una startup con 40.000 euros? Yo también. Igual es el que los conozco porque son amigos. Si tienen 120.000 euros ahora. Con el producto casi terminado. Y le han puesto pasta a ellos. ¿Vale? Con 120.000 euros nos da para pillar a dos programadores de 40.000 euros durante un año. Dos programadores. Nada más. Teorías de marketing. De ponerle su programador. Que pongan el suyo. Y de pagarle la prestación. Vamos a ver lo que hay en Estados Unidos. Ayer. Fueron las cinco primeras que vi. Full group. 2,8 millones de dólares. Mediades. 8,4 millones. Billiondebrack. 37 millones. Python. 800.000. Y Paz. 5,5 millones. Me sorprende lo de Billiondebrack. Porque si acabe lo que se le hizo. He hecho un capítulo. En que era un grupón. O una tienda en internet, básicamente. ¿Para qué te vas a gastar 37 millones en una tienda en internet? Por un drupal de esos. De tal agente. 37 millones. Son 37 millones porque lo que se van a gastar es una pasta en publicidad. Pero una pasta. No en tecnología. Que estamos hablando de negocios, señores. No de programas. De negocios. Y la cuestión. Es que esta es la diferencia. Real. Lo puedes comprobar. Las páginas no están en geografía y todo. Me sale que la inversión media en España. Esto. 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 Me la calcularon. Te lo daré. 306.000 euros. Vale. Y la inversión americana. Basada a euros. La media son 8 millones. 2 millones. Somos peores. Somos peores. Somos peores técnicos. No sabemos tener startups. Tenemos miedo de todas esas idiotecas que dice la gente. No. Mentira. Falso. No es cierto. No tenemos dinero. Punto. No tenemos dinero para internet. Porque luego hay gente que gastamos en maneras animaladas en negocios absurdos. No. Tú te vas a un banco y le pides 2 millones de euros para comprar una farmacia y te pidas. Tal cual. 2 millones de euros. Ahora, pídele 2 millones de euros para apuntar, para pedir mesa por internet. By hand. O 600.000 euros. Al dólares, perdón. Se ríen de tiempo. ¿Somos peores? No, no. No somos peores. Es que no. No. No jugamos nada en las armas. Los que han sacado una startup en España son héroes. Porque han hecho lo mismo que la gente de fuera con mucho menos. Con muchísimo menos. Así que vamos a abandonar esa actitud derrotista que nos decimos a la gente de Silicon Valley es la reviera. Es que son la hostia. Tienen a los mejores. Sí, sí. Tienen a los mejores. Pero tienen pasta. Que es lo quinto. ¿Qué hay que hacer? ¿Pegarse un tiro? ¿Irse a Silicon Valley? Pues sí, se puede hacer. Pero eso no es nada revolucionario. Lo todo lo de pegarse un tiro. Lo lleva haciendo la gente mucho tiempo. Lo que hay que hacer es intentar conseguir esto en España. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Educando a los inversores? Sí, también. Pero sobre todo no aceptando cosas difíciles. Siendo un poco consciente. Si alguien os ofrece 100.000 euros por el 50% o el 80% de vuestra empresa, vosotros lo veréis. Lo primero que tenéis que ver es si podéis hacer algo con esto. Recordad que emprender internet no es barato. Casi prefiero que salgáis fuera y que hagáis financiación fuera. Como ha hecho mucha gente. La gente de Master Brands, Anguilletes, de Aragón, están en San Francisco buscando financiación. Porque para que le den esto, el chico se va fuera. Pero no fuera para quedarse fuera. Fuera para conseguir pasta. Luego se vuelve. España se vive igual, mejor o peor en otros sitios. Pero desde luego lo que tenéis que tener en cuenta es que no somos peores técnicos que ningún sitio. ¿Vale? Darme 8.000 euros. Joder, os hago videos. La universidad. Ahora queda poco. Un tema terrorífico. ¿Verdad? La universidad. Veis que mucha gente, muchos gurus sobre todo. Decirá que la universidad no vale para nada. Que no se enseña nada útil. Zuckerberg se fue de la universidad. Gates se fue de la universidad. Jobs se fue de la universidad. Yo os puedo plantear una lista de gente que hay tiempo en internet, unas 250 veces más larga de gente que acabó la carrera. ¿La universidad vale para algo? Sí, la universidad vale para algo. Cuando yo conseguí mi primer trabajo, yo pensaba que programaba como un campeón. Pensaba que era pura él. Era un artículo también. La diferencia fundamental, cuando se les de la universidad, cuando eres un pro, que llevan bastante tiempo, no es que programes mejor, mucho mejor, sino que interiorizas las mejores prácticas, y eres mucho más rápido. Os vuelvo a decir, esto es un negocio. Es un negocio. ¿Vale? Ahora, la universidad no vale para nada. Pues eso es mentira. Yo aprendí un montón de cosas en la universidad. Y yo no soy informático. Casi lo soy. Luego os contaré de eso. No lo dejas ver. He aprendido mucho en la carrera de ingeniería. Sí, he aprendido muchas cosas. Creo que todo lo que se da vale. No. Pero está en vuestra mano utilizarlo. En la universidad de un Java, a lo mejor Java no es tan sexy como Rui, pero Java es el 60% del mercado laboral. Yo me estudié en máster de programación en Java. Eran 130 acreditazos en un año. 130 acreditazos. Estaba todo el día metido ahí. Y cuando llegaba a mi casa, me quemaba las pestañas y seguía programando. Para aprender. La universidad te da las estanterías. Ahora tú la llegas de libros. Hay cosas que dan en la universidad que son absurdas. Pues hombre, absurdas lo sé, pero... Pero yo la máquina de volumen, pues... Los circuitos no me distinguen. Pero está bien saber cómo funcionan las cosas. No sé si merece la pena un cuatrimestre. Pero está bien saber. Y lo importante es que te hablan de la visión global de tu negocio. Es increíble la gente que está programando PROS, que no tiene ni idea de lo que es Internet. Pues hablo de trabajar de Google. Es que tú le hablas de todas las cámaras de transporte, y no sabes ni de lo que estás hablando. Pero ni de lo que estás hablando. Y le hablas de cabecera, HTTP, TCTP, lo que sea, y no tiene ni idea. Bien es cierto que en el 99% de los casos puede que no haga falta. Pero ya hemos dicho que ser barato es aburrir. Así que si queremos ser buenos, la universidad nos puede dar ese factor diferenciador. La universidad y nuestros niños. ¿Vale? La universidad sí vale para algo. No vale para todo. No penséis que van a ser de la universidad súper formal. ¿Qué queréis que sea de la universidad? Que si habéis unos mega PROS, hasta que no estéis en un proyecto real, no hay que poder serlo. Porque la universidad no te puede enseñar como un compañero que puede pisar la jugular para cubrir un error. No te puede enseñar por qué tienes que mandar correos para que todo quede por escrito. TDD, que es hecho de TDD. Que todo esté probado. Que todo tenga una mínima cobertura de pruebas. ¿Por qué? Porque amas a su cliente. Por tener más calidad. No. Porque dentro de tres meses no te vas a acordar de lo que has escrito. Es así. ¿Vale? No te preocupes por la universidad. Esa es una de las cosas que los gurús suelen decir. No. Otra cosa de la universidad que me preocupa. Fuera de la universidad, supongo que entre igual, hay mucha genera de lenguajes. Hay gente que dice Java es lo mejor. Ruby es lo mejor. Punto Net es lo mejor. Python, Lua. No importa nada lo bueno o malo o lo que sea que seáis con un lenguaje. Si eres un buen programador, tienes que ser un buen programador con cualquier lenguaje. Con cualquier lenguaje. Y además, la tecnología no es el camino. O sea, perdón. Es el camino, no el fin. Eso es una cosa que como programador no sé si te opines. Yo me acuerdo de mi primer jefe de proyectos. ¿Qué estás haciendo? A las nueve de la noche, ahí programando como un mandril. Es que esto lo tengo que dejar de mi que lado. Y me decía, pero ¿qué haces? Si eso ni lo ha perdido el cliente. O echando horas en algo que no es crítico ni prioritario para el producto. ¿Recordaros que decíamos que, bueno, ser barato no mola. Y ir a servicio tampoco mola porque no escala. Así que no vamos a conseguir pagar más salario. Así que si vamos a producto, realmente lo que importa es el producto. El producto no está hecho en Ruby, ni en Java, ni en PHP, ni en .NET. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Utilizaréis un lenguaje u otro dependiendo de si realmente merece la pena o un valor añadido o una ventaja competitiva. Y, joder, no utilices Java para programar en 3D. No tiene mucho sentido. Hay muy pocos juegos que te programas en 3D con Java. ¿Por qué? Porque si quieres sacar las librerías gráficas de la tarjeta, un gráfico a la redundancia. Como Java, mal. No, error. ¿Por qué? Porque el lenguaje lo crearon para otra cosa. Y crearon un sandbox por pura seguridad para que no pude hacer eso. Luego, se lo saltaron. Pero bueno, no lo hagas. Pero Java no es mejor que C. Ni C mejor que .NET, ni nada de eso. Eso es una cosa absurda. Ningún profesional no tiene experiencia va a decir eso. Pero hay muchísimas ganas. Y ya hemos hablado de un tema por él. Colegio de informáticos. ¿Cuántas metodologías se hacen en la universidad? Yo soy agilista. Y las metodologías ágiles parten de la base de que estimar, planificar informática es prácticamente imposible. Imposible. No conozco ni un solo proyecto que se ha hecho en tiempo y plazo. Ni uno solo. Y llevo en esto mucho tiempo. Y si se ha hecho, ha sido porque el que ha vendido el proyecto, lo ha vendido con un margen del 80%. La metodología ágiles parte de la base de que vamos a fallar. Así que como vamos a fallar, vamos a iterar. En vez de planificar todo el proyecto, coño, vamos a planificar una parte chiquitita. Que como es chiquitita, el alcance es menor, joder pues me equivocaré menos. Me equivocaré menos. Me equivocaré menos. He dado muchas cosas. Para que no de esta base, ¿de verdad vosotros tendrías que tener para firmar un proyecto? Y decir, ¿esto sale en tiempo y ahora? ¿Esto sale bien? ¿Yo sé seguro que esto está libre de luz? Porque una arquitecto firma y tienes seguro de responsabilidad civil. ¿Vosotros haríais eso? Yo no. Ni el coño. O sea, no me pagan suficiente, ni me lo pagarán jamás. Entonces, ¿para qué vale un colegio de informáticos? Para asegurar un segundo puesto, para asegurar un mínimo de horas, que tampoco se cumple. Porque el colegio de abogados pone un mínimo de horas. Y no os digo ya de psicólogos. Y yo tengo una amiga que es psicóloga, y si queréis os digo lo que le paga sanitas. Por cada persona sanitas que va a la consulta. Así que, yo no entiendo el porqué he ido a los informáticos. ¿Qué estudié yo en la universidad? Yo estudié Derecho. Y era un abogado venoso. ¡Venoso! Tan pero eso era profundamente imperio. Profundamente imperio. Mi madre, que me quiere, me dijo, te voy a hacer caso y tal. Nunca fuiste muy buena en matemáticas, pero apúntate a ese máster de desarrollo que quieres hacer. Que valía una pasta, por cierto. Y empecé a informar. Me fue muy bien. Tan bien, que amo mi profesión. Tan bien que me matricule en ingeniería. Casi me ha acabado. Tal vez me tiene. Y creo que programo bastante bien. Bastante bien. No muy bien. Ni perfecto. Pero decente no. No sé para qué vale el proyecto. No lo entiendo muy bien. Conozco informáticos que son unos auténticos centros. Conozco a gente que ha estudiado filosofía y que son programadores excelentes. Pero lo más importante es que cuando estás programando, cuando eres un profesional, te da absolutamente igual lo que ha programado y que tienes al lado. Lo que quieres que sea lo mejor posible. Tal cual. Ese es mi punto de vista. Por eso lo he puesto con interrogante. Yo puedo decir que no hace mi idea. No tengo ninguna gran seguridad. Digo que, incluso teniendo el título de informática, no sé muy bien si querría estar. Otra cosa que es muy de la universidad y que, mal, error, equivocado, error. Open source igual bueno o igual gratis. Open source, hombre, normalmente es bueno. Pero no tiene por qué ser gratis. Algasia, la compañía con la que estoy trabajando aquí en España, todo te lo da open source. Todo. Tú pagas tu licencia y te bajas el código. Es que lo que Richard Stallman decía, sigue diciendo y sigue trabajando día al día, no es que todo sea gratis. Es que tengas acceso al código. Eso significa open source, no significa gratis. Es que tú pagas tu licencia, que pagan las nóminas de los programadores, y te bajas el código. ¿Es open source? Sí. ¿Es gratis? No. Y cada vez vamos a ver más ejemplos como este. Pentaho, que es una herramienta de Business Intelligence. Tiene una versión gratuita, una versión community y una versión de pago. Ejemplo. Más cosas. Hudson, sirve de interacción continua. Su creador, o su que llama Gucci, se fue de Sam cuando lo compró Oracle. Ha montado su propia empresa, se llama Cloudbeams. Da soporte profesional sobre la meta open source. Al fin y al cabo hay que vivir de esto. Es un negocio. Vamos a decir, si queremos que realmente crea una industria, hay que hacer esto. Open source, gratis. Bueno, sí, también lo hay. Pero, por favor, que no veamos como open source, todo bueno, y la gente que vende software con eficiencia, todo mal. De hecho, yo no soy vosotros. Pero cuando era estudiante, era la que yo pirateaba todo. Ahora no pirateaba. Me lo puedo. Y lo hago por puro convencimiento. O sea, me parece que un informático, que un profesional pudiera piratear cosas, es tirarse piedras sobre lo que voy a dejar. A mí me molestaría infinitamente crear un producto, quemarme las pestañas, poner mi dinero, y que alguien me lo pirateara. Pero que me lo pirateara, no porque no lo puede pagar, sino porque lo guarde. Y porque encima está bien. Es que tú hablas con la gente, aquí en España, y te justifican la piratería. Por ejemplo, te dicen, es que cobran mucho. O sea, es como si vas a un restaurante, que te cobran 80 euros el menú, y te comes el filetón gratis, y dices, tío, es que cobras mucho. Que no lo pagues, no te lo comas. Pero no lo robes. ¿Vale? No confundamos open source con gratis, no confundamos pagar licencia con algo bueno o malo, que no va por ahí. Cada uno puede poner el precio que quiera su producto. Lo podéis piratear o no. Pero eso no quiere decir que ese sea valido. Y que el de open source es todo gratis. Y no hay banco y negro. No hay banco y negro. La mayoría de la gente de open source tiene que ir de algo. No ir de ahí. El video de muchas estadas. Bueno. Os he contado más o menos todo lo que he ido viendo en X años. Cosas con las que he ido pegando, como fuera un muro del migón. Cómo está el tema en España. Salarios. Las empresas aproximadas. En Madrid. Eso sí. Mil cosas. Y no quiero que la asociación sea todo es un desastre. Esto se une con el titanio. Al contrario. Ya lo he dicho. Podemos hacer mil cosas desde aquí. Mil cosas desde aquí. No hay nada que no podamos hacer desde aquí. Absolutamente nada. Se puede hacer de todo. Hay gente haciendo cosas increíbles. Increíbles. Hay gente en Valencia, por ejemplo. Una startup que está haciendo... Tiene un producto. Que puedes ver cómo se mueven los autobuses de Valencia en tiempo real. En un mapa de Google Maps. Lo sé porque yo les contraté para un proyecto. Y hacía lo mismo con camiones de reparto. Es genial. Esa gente ha hecho lo mismo para las familias de Hexin. A mí me vale como el PC eres. Por ejemplo. Lleva mucho tiempo viviendo de software. De productos. No de proyectos. De StageHPU. Que es un software de venta de entradas. Y vende así. Y compiten con gigantes de fuera. Como IBM Rite, por ejemplo. Y ahí están. ¿Qué más os puedo contar? Proyectos que molen. En Madrid hay gente. Por ejemplo, en Visuality. Te va a crear una cosa para hacer infografías. Los típicos gráficos. Puede ser un diseñador. Pero tú más o menos. La gente de Master Branch. El que está en San Francisco. Perdón. Ahora mismo. Ha hecho una cosa que es muy chula. Que es. Bueno. Normalmente mucha de la gente que contribuye a Open Souls. Suelen ser buenos programadores. Programadores motivados. Joder. Contribuyen a Open Souls. Entonces. A lo mejor alguna empresa que está buscando buenos programadores. Está interesado en saber. Quien contribuye a que proyectos de software libre. Pues se han hecho un trabajador. Que busca todos los reproductores públicos. Que te presenta perfiles. La idea. Tiene buena pinta. Te va a GitHub. Te va a Bitbucket. Te va a Google Code. A todo. Y hace un efecto. Pepito Jiménez. Es la repera. A contribuir a estos proyectos. X de PHP. X de Java. Y pum, pum, pum. Y llega una empresa y dice. Lo quiero poner. Lo quiero fichar. La idea la tiene muy pinta. Una empresa se llama Karmacraft. Es un acortador. ¿Conocéis Bitly? Que acorta las urls. Estas urls gigantescas. Que luego en Twitter no caben. Bueno pues. Es un acortador. No entiendo el negocio de un acortador. El negocio de un acortador es que básicamente pueden ver de dónde viene el tráfico. Quién lo dirige qué. Qué página se ve. En qué hora. Pues esta gente de Karmacraft. Lo que ha montado es una cosa. Que el modelo de negocio es. Eh vale. Tío David. Tienes un web. Un web. Si tú lanzas un enlace en Twitter. A lo mejor clica a 100 personas. Y eso a los anunciantes les podría valer. Así que si yo puedo poner en contacto. A ti. Los anunciantes. Los anunciantes que están pagando por el CPM. O el coste de mil impresiones. Una pasta. Jolín. A lo mejor les interesa anunciarse. Y si es una cosa que tú crees que para tus seguidores es relevante. Pues a lo mejor lo pones en un enlace. Y todos ganamos. Bueno pues son los chicos de Bilbao. Entonces están haciendo cosas muy chulas. Quería acabar con esta diálogo. Y básicamente el mensaje es. Eh. Podemos hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Eh. Me encanta mi profesión. Amo mi profesión. Eh. No sé hasta cuándo tengo poder de programar. Pero siempre no puedes ser un programador. Y creo que nuestra profesión es la mejor del mundo. Por una sencilla razón. Podemos hacer cosas que realmente cambien el mundo. De una manera más. Menos profunda. De una manera. Más humilde. Menos humilde. Pero podemos hacerlo. Nosotros mismos. Si nos van a faltar las vidas. Un tornero fresador. Puede cambiar el mundo. Normalmente necesita gente que le ayude. Pero si te vas a un. A un. A un. Así de ancianos. Que están con unos problemas brutales. Y si haces un pequeño programita. Para gestionar un inventario por ejemplo de comidas. Estás cambiando el mundo. De una manera muy humilde. ¿Vale? Hay que creerlo. O sea. Hablaba del. Del bigote ridículo que llevo. Que ha hecho que mi mujer. Ya no me beses. Y es. ¿Qué cosa más absurda? Bueno pues. No sé si alguno ayer vio el partido del Hospitalet y de Barcelona. Y era mucho don. Porque los del Hospitalet también están con el tema de los bigotes. Bueno. ¿Sabéis quién es el tío que más ha recaudado en España. Con la tontería del bigote? No lo sabéis. He jugado al Hospitalet. En la televisión y tal. Bueno pues el tío que más ha recaudado en España. Soy yo. Y llevo 1.050 euros. Como lo llevaba esta mañana. En una semana. Eso significa 2.100 euros para luchar contra el cáncer de todo el hospital. Cuando empecé con el tema del bigote. Como con tantas cosas. La gente decía. Me ha traído un tema de la vez. ¿Vale? Yo solamente os digo. Por favor que creáis. Que se pueden hacer muchas cosas. Que las cosas salen. Y que. Que en ánimo y enhorabuena. Los que estéis en la universidad. Tenéis un camino por delante. Fantástico. Y que. Eso que. Nuestra profesión. Es. Desde luego. Para mí. A lo mejor de un día. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos.